Arsenal, otro de los equipos que venía peleando el descenso, ya había zafado. Hoy jugaba con Tigre, ganó Arsenal 2 a 1 al equipo de Caruso. Caruso terminó haciendo gestos de páguenme lo que me deben a la gente de Arsenal. No estaba enojado con Humbertito Grondona, el técnico, sino con el hermano, con Julito, que dice que no le pagó su pago allí en Arsenal. Y bueno, escuchamos la definición extraña de Humbertito Grondona de por qué zafó Arsenal del descenso. Son tres puntos de oro, son tres puntos de oro. Dijiste que cuando termine este partido ibas a contar por qué se salvó a Arsenal. Decilo ahora, que después se termina la transmisión, Humbertito. No, porque siempre tuve fe, porque en el horóscopo chino es el año del gallo de fierro, y yo soy gallo de fierro.